¡Lalalalalalalalalalalala! Hace unos años ya, cuando el día duraba un minuto, perdidos por el bar. Unas giras y unos canudos vinieron a tocar. Los ramones fuimos a fallos juntos, cinco fríos na' más. Y hacia el inferio ocurre alguno, la idea de formar un grupo Queda atrás, te has dicho que solo vas a hallar Haz una pinta y escucho el balo ya Y no cambiamos ni solo un minuto No sirvió pa' ligar, ni pa' forrarnos, nadie ha visto un duro Cargar y descargar, y siempre hay problemas de curro Y acunta alguno más, y algún otro debajo del burro Burboneta y el tal, y hace un rato de pasarlo junto Sace de borro con otro duro Encerrar, algo pronto y alguna canción Que acabo mal con desinformación Y no cambiamos ni solo un minuto Disfrutar, hacer risa sin animar Haziendo el cabrón sin pensar en nada Y no cambiamos ni solo un minuto Te olvidé, querer triunfar era un sueño Y busqué en el pozo del mar, tu sonrisa en una canción Inventar para conquistar con un mar, tu sonrisa en una canción Y no cambiamos ni solo un minuto Disfrutar, hacer risa sin animar Haziendo el cabrón sin pensar en nada Y no cambiamos ni solo un minuto Disfrutar, hacer risa sin animar Y no cambiamos ni solo un minuto